Música Ya estamos de regreso Acá una amiga Wendy Wendy Palacio me dice Hola, me dice ¿Pueden mandar un saludo a mi mamá? A su mamá Herminia Sepúlveda, un saludo para ella Dice que le encanta nuestro programa Así que un saludo para ella Y bueno, y todas nuestras amigas que están ahí Escribiendo acá en Youtube Por ejemplo, nos escribe siempre Graciela Fanny Después nos escribe nuestra amiga siempre Joana, que siempre está Tanto en el Facebook como en Youtube Después está nuestra amiga Lorena Que ella, sí, sí, ahí está Y Joana Bueno, y en el Facebook sí, pues ahí ya se Escriben más, o sea, hay más chiquillas Ahí más atentas, así que Un ratito más la voy a ver si les alcanza A saludar. Vamos a dar la bienvenida ¿No? A nuestra amiga Jasna Hoy, como todos los lunes Ella se comprometió ya a hacer Navidad Y en esta ocasión Nos va a hacer una hermosa galleta Pero es muy simpática Y la vamos a mostrar Jasna, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, muchas gracias señora Cam ¿Cómo están ustedes? Espero que listas, preparadas Para comenzar una nueva semana Y comenzar a prepararnos para esta Tan linda ocasión Que se acerca Pasos agigantados Faltan meses todavía Pero no nos damos ni cuenta Cuando llegó Navidad Ah, por supuesto Vamos a pasar el tiempo Y ya estamos listas Porque ya incluso Jasna Nos estamos preparando ya Para la Expo Navidad Que va a ser en Octubre Y Va a ser los días Si me recuerdo 5 y 6 de Octubre 5 y 6 de Octubre Para que usted se vaya Pero es Expo Navidad Donde va a haber muchas cosas Por supuesto Siempre combinamos Con tanto no Navidad Con navideño Pero proyectos Va a ser cursos En esta ocasión Así que Igual Como la anterior Estuvo súper bonita Y entretenida Esta va a ser mucho mejor Así que Cuando es Navidad Yo creo que a todos Nos gusta Navidad Y queremos hacer proyectos Y muchas cosas más Exactamente Así que esta vez Si las voy a estar esperando Aquí En nuestra Expo Para que vengan Y nos visiten Voy a participar Voy a estar junto a ustedes Así que Las voy a esperar Ese fin de semana Vamos a trabajar Sí Pero quiero que mostremos En que estamos sentadas Esta chiquilla Esta es una galletita Una galletita Mire Ahí está La vamos a ver Por completo Yo creo que Después la vamos a girar Mire que hermosa Qué linda A mí me encantaría Tenerla ahí Cerca del árbol En un espacio Mire donde está sentada En sus donas También Sobre sus donas Ahí tienen dos Dos Y tenemos una adelante Tenemos tres Son todas del mismo tamaño Pero la idea es que Que se vea también En qué es lo que están sentadas Por eso yo puse una Adelante La galleta Es bastante fácil de hacer Pero tiene bastantes detalles Que esos son los que Vamos a ir viendo En el camino Y como ustedes ven No quise ponerle Un gorrito de lana Ni un gorrito de pañolencia Esta vez Sino que cremita en la cabeza Y unos colorcitos también La idea es que ustedes Le pongan los colores Que ustedes quieran Y su cucharita de palo Una cucharita Con un pajarito Son detalles Que hay que mostrarlos Y realzar Nuestros detalles Porque eso lo hace Ser diferente Ella es muy diferente Porque está sentada Sobre sus propias donas Está descansando Sobre las donas A que no les gustan Las galletas navideñas ¿Cierto? A todos nos gustan Las galletas navideñas Pero esta no la vamos a comer La vamos a disfrutar Con los ojos A disfrutar ahí Mirarla Y que los niños También disfruten Vean que cuando llega Esta hermosa navidad Donde celebramos Un acontecimiento Muy hermoso Yo les enseño A los chicos Un cumpleaños de Jesús Donde celebramos El nacimiento de él Pero es que no es Quien nace Toda cada navidad Sino que también Celebramos Para que se le haga Más fácil entender A los niños también Porque ellos Son los que disfrutan La navidad Entonces entender De que Cristo También vino a la tierra Nació un día ¿No? Y se celebra Un cumpleaños Más de él ¿No? Así como todos Celebramos nuestro cumpleaños También Entonces así también Usted cultiva la fe Y el creer los chicos En Cristo Así que ahí está Porque qué bonito Verla con todos Estos juguetes Y cosas que arreglamos Colocamos colores específicos Nuestro Ahora hay tantas facilidades Como para hacer las cosas Exactamente Y para comprar Así que de alguna manera Siempre se celebra la navidad Pero es muy lindo Cuando uno hace las cositas Llegan las visitas a la casa O alguien te ve Y te dice Qué lindo quedó tu decoración Qué bonito Te felicito Cierto Ahí es donde nosotras Nos ponemos contentas Así que háganlo Para que disfruten también La navidad Y ustedes se sientan orgullosas Del trabajo que realizan Sí porque en realidad Los proyectos Se hacen acá La mayoría Usted no los va a encontrar En otra parte Ni en una tienda Ni en un local comercial Sino que simplemente Son diseños Hechos por nuestras monitoras Algunos transformados Pero va con el sello De cada monitora Que cada uno Tiene su propio sello Cada uno Tiene sus propios gustos Así que está Siempre va a ser Un proyecto diferente Exactamente Y usted Que lo tiene que hacer Diferente también Ponerle su propio sello También al trabajo Bueno Vamos a trabajar Para que no nos falte tiempo Así es Moldes Como siempre Van a estar publicados Durante la semana En mi Facebook Que es Casa Puccini Álbum de fotos Navidad 2019 Tenemos brazos Y tenemos piernas Las extremidades Son muy parecidos Brazos Los más chiquititos Piernas Los más grandes Se fijan Ahí Esa es la diferencia El tamaño Pero la forma Es bastante similar Ambas Las vamos a coser Exactamente De la misma manera ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar Siempre con punto festón Vamos a trabajar Todo a mano Si usted quiere coser A máquina Los moldes Siempre tiene que dejarles Un margen Para costura Porque los míos Están hechos Especialmente Para costura a mano Si usted quiere Costura a máquina Deja el margen Para costura Comenzamos Desde la parte superior Vamos a dar dos puntadas Para que ustedes Lo recuerden Porque me han preguntado Bastante Cómo realizar El punto festón Vamos a esconder El hilito En el medio Acá tenía Los alfileres Se habían escondido El nudo En el medio Hacemos la lazada Y pasamos Por detrás De la tela Por el centro De este lazo Acomodamos Y tiramos Tres milímetros De separación Aproximadamente Tres milímetros De profundidad Yo ahora lo estoy Haciendo lentito Pero si ustedes Practican Esto lo van a hacer Rápidamente Y en una tarde Tranquilita así ¿Cierto? Sin pararse Pueden tener listo Un muñeco De esta manera Y de esa manera Nosotros vamos A coser completo Comenzamos siempre Por las partes Más angostas Bajamos a la parte Más amplia En este punto Rellenamos la parte Baja Y a medida que Vamos subiendo Vamos rellenando Las partes más delgadas O las partes superiores Hasta llegar al final Y rematar Y decoramos Inmediatamente Los bracitos Y las piernas Porque las tenemos Las dos Iguales Bracitos y piernas Y los decoramos Con En este caso Yo lo decoré Con zig zag blanco Puede ser de color Puede ser crema Pueden ser pompones Puede ser pasamanería Acrypuff también O pintura dimensional Lo que ustedes tengan ¿Cierto? O con lo que lo quieran Decorar Pero lo hacen Inmediatamente El relleno Siempre firme Recuerden que vamos a A coser brazos Y piernas al cuerpo Y necesitamos que tenga Un relleno firme Si no se nos va a deformar Demasiado Cuerpo Que acá yo quiero Que ustedes me pongan Atención El cuerpo Lo traje de esta manera Porque siempre yo les muestro Nada más Cómo va a quedar El cuerpo ¿Cuál es la manera? Nosotros vamos a ocupar Una base de madera Una base de madera De entre 19 y 20 centímetros De diámetro Con un palito De 8 milímetros Aproximadamente También de diámetro Los palitos Miden normalmente 50 centímetros Pero nosotros Después vamos a tener Que cortarlo Dependiendo Del alto Que nos queden las donas Y del alto Que nos queden muñeco Que puede variar Dependiendo del relleno Cosemos desde un costado Yo ya lo tengo La costura realizada Si ustedes se fijan Cuando llego a este punto Que es en el centro Del cuello Yo pongo inmediatamente El palito Si ustedes se fijan Va a salir por debajo Pero no se preocupen Nosotros vamos a cerrar Después con el palito Ya puesto Y continuamos cosiendo Pasamos por detrás O por delante El hilo Dejamos bien apretadito Y continuamos cosiendo Normalmente Yo aquí tengo el hilo Si ustedes se fijan En este punto Nosotros ya podemos Rellenar El cuello Un relleno firme Por delante Y por detrás También Que eso es muy importante Y a medida Que nosotros Vayamos cosiendo Continuamos cosiendo Vamos rellenando Hasta llegar A la parte baja Cerramos Igual Con el palito dentro Relleno por delante Por detrás Sin que se nos olvide Y después cerramos Y por esta parte Podemos rellenar Lo último Que nos vaya quedando ¿Cómo nos va a quedar eso? Como tenemos hartas partes Yo lo tengo Algo avanzado Nos va a quedar De esta manera Yo aquí ya tengo El cuerpo Si ustedes se fijan Yo ya tengo El palito Yo corté un trozo De aproximadamente 12 centímetros Porque el palito Medía 50 Y ya cosí Las piernas Y ahora vamos a coser Los brazos Para que ustedes vean Cómo se hace Pero la idea era La idea es la misma Tanto en piernas Como en brazos Las piernas Si ustedes se fijan Las cosemos En esta hendidura Que tiene el cuerpo Para que encajen Bien al sentar Y nos dé la movilidad Ya las tenemos cosidas Ahora vamos a coser Los brazos ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a apoyar Los bracitos En las piernas Para que nos queden A la misma altura Y aquí ya Empezamos a apretar El pobre muñeco ¿Cierto? Con una aguja para soft Una aguja larga Que eso es muy importante Una aguja que tenga La dimensión ¿Cierto? Y que nos alcance Miren Que nos alcance A pasar de un lado Para el otro ¿Se fijan? Aunque sea Que tengamos que apretar Un poquito Pero No importa Que es importante Que no sea una aguja Muy delgada Las agujas muy muy delgadas Nos sirven para extensiones A lo mejor menores Pero en este caso Tenemos una extensión Muy amplia Tenemos bastante algodón Tenemos un palito En el medio Que tenemos que esquivar Entonces Es mejor Una aguja Relativamente gruesa No muy delgada No se preocupen Por la hendidura Porque se me va a dejar Marcado No se preocupe Si nos deja marcado O no nos deja marcado Lo importante es Después nosotros Vamos a tapar Esa hendidura Con los botones Y ahí Todas las veces Que sean necesarias Vamos a tirar Ahí Yo voy a cortar Ustedes a lo mejor Si ven Que está sueltecito Ustedes le dan unas vueltas más Yo lo voy a dejar hasta acá Y si me falta Después lo voy a hacer Pero Que ustedes Lo que ustedes sientan Que ya quedó firme La idea es que los brazos Queden movibles Hacemos tres nuditos En el mismo aro Para que nos quede bien firme Ahí Uno Dos Tres Lo hacemos dos veces Y cortamos Ahí Y de esa manera Tenemos Brazos Y piernas Piernas Cocidas de la misma manera Que los brazos Y ahí ya Avanzamos en algo ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con la cabeza La cabeza Es bastante fácil De trabajar La tenemos dos veces ¿Cierto? Cortadas Doble Doblamos a la mitad Acá fíjense bien Que eso es muy importante Lo que vamos a hacer Vamos a marcar el centro ¿Por qué? Porque esto tiene que ir abierto En el centro Por donde nosotros Vamos a introducir el cuello Desde el centro Hacia el lado Vamos a dejar aproximadamente Un centímetro y medio Ahí Y ahí vamos a empezar a coser Desde ahí Damos la vuelta completa En este punto Ya podemos rellenar Y después bajamos Rellenamos lo que nos falte Y llegamos a Un centímetro y medio también Y terminamos de rellenar A lo mejor por la pequeña perforación Lo que nos pueda quedar ¿Cómo nos va a quedar eso? Yo Bueno, ya la tengo bien avanzada Ya la decoré Pero ¿Cuál es la idea? Cuando nosotros llegamos Al otro punto ¿Cierto? Rematamos Y después realizamos Puntada envolvente Por todo el contorno Nosotros aquí dentro Vamos a meter La cabeza El cuello, perdón La nariz La presentamos primero Para ver dónde La vamos a ubicar Presentamos los ojos Y vamos a presentar En la parte superior La cremita que va En la cabecita Te la doble Punto festón Por todo el contorno ¿Cómo nos va a quedar? De esta manera Lo presentamos primero ¿Por qué? Porque no vaya a ser cosa Que yo coso los ojos Pego la cremita Y la cremita me tapa los ojos Así que Presentamos todo primero Como nos queda Y recién cosemos ¿Por dónde vamos a coser los ojos? Tenemos distintas opciones Como vamos a tapar En la parte superior Podemos coser desde arriba Nunca desde atrás Si es que no va pelo O no va tapado Siempre buscando esconder Las costuras Podemos trabajar Desde acá mismo adentro Con la aguja Desde acá entrar Para coser los ojos Pero en este caso Como íbamos a tapar Con la nariz Me es más fácil Coser desde la nariz Y desde acá Nosotros entramos Con la agujita Tomando bastante algodón Para que queden Hundiditos los ojos Y los cosemos A los lados En este caso Ojos de línea 18 ¿Cómo vamos a ubicar entonces Que esto me importa El cuello Dentro de la cabeza? Vamos a abrir El espacio necesario Con los deditos Empujamos el algodón Hacia los lados Para dejar el espacio Necesario ¿Cierto? Para la cabecita Ahí ¿Se acuerdan? Que yo dejé por dentro El palito Ahora tenemos que hacer Que salga el palito ¿Cierto? Lo vamos a empujar Por detrás de la costura Siempre No vamos a cortar En la misma costura Por detrás Ahí vamos a marcar Donde está el palito Y vamos a cortar Ahí Y lo vamos a sacar ¿Por qué? Yo paso el palito antes Es bastante simple Si yo Tengo todo el cuerpo Hecho ya Y quiero pasar el palito Voy a empezar a empujar El algodón Y a veces Y a veces el mismo algodón Me va a impedir El paso del palito Especialmente en el cuello Empiezo a correr el algodón Y no nos queda bien Por eso es más fácil Ponerlo inmediatamente Antes Yo lo voy a bajar Y voy a dejar Lo necesario Solo Para la cabeza Lo demás Lo que nos quedó Hacia abajo Esto que tenemos acá Es lo que va a ir Por dentro de las donuts Y agarraditos A la base Y vamos a armar Aquí El cuellito Ahí Y lo vamos a pasar Lo acomodamos Ahí Ahí está el cuello Miren ¿Se fijan? Yo lo introduje El cuello Por dentro De la cabeza Y ahora Remato Tiro Por eso tenía La puntada envolvente ¿Por qué puntada envolvente? La puntada envolvente Lleva hacia adentro El pañol en sí El pespunte Que es lo que hace Lo deja solo Arrugado ¿Se acuerdan que se los expliqué Hace un tiempo? Y rematamos Ojalá por acá atrás Yo voy a dar dos puntaditas Nada más Ustedes lo dejan Bien rematadito Por acá atrás Introduciendo la aguja Miren Como por dentro Ahí Fíjense que yo empujo La aguja Miren Por dentro de la tela Tomando La tela que tengo Del De la cabecita Y la tela Que tengo Del Cuello Yo voy a dejar hasta aquí Ahí Voy a rematar acá Yo después lo voy a terminar Pero ustedes lo van a hacer Todas las veces Que sean Necesarias Ahí Yo voy a cortar el hilo Y después lo voy a rematar bien Solo para firmar En este caso Ahí ¿Cierto? Tenemos lista Todo lo que es la parte superior Nos preocupamos de tapar bien Todas estas partecitas Que no nos queden hilos Hacia afuera Vamos a poner Lo vamos a dejar Y vamos a continuar Con la base Para poder armar Base de madera La base de madera Si ustedes quieren La pintan La forran Como ustedes quieran La mía Yo la forré Con Ola navideña Con harto brillo Busco Donde tengo La perforación Vamos a hacer Un corte Ahí ¿Cómo lo vamos a forrar? Que eso es bastante importante Antes que se me olvide Porque después Cierto ¿Cómo lo marcamos? ¿Nos queda tiempo Todavía para armarla? Sí ¿Sí? Acá tengo otro Polar navideño Yo voy a tomar El mismo círculo De madera que tengo Vamos a buscar Un lápiz Y vamos a actuar Como si fuese Un compás La misma base de madera Tomamos el lápiz Lo apoyamos Sobre la base de madera De esta manera Y marcamos Dejamos unos centímetros Un centímetro y medio Aproximadamente Nos va a quedar Ok Pero si ustedes Apoyan el lápiz Como yo lo estoy haciendo Sobre la madera Me va a quedar Un círculo perfecto Y me va a quedar La misma medida Para todos lados ¿Se fijan? Porque estamos apoyando Y la medida Nos va a quedar Exactamente igual Por todo el contorno ¿Qué hago después? Simplemente lo doblo Ahí Y corto Los dos círculos Iguales Y recién Festoneo por todo el contorno Para que me quede Bien Forradito Eso ya lo tenemos listo Las donas ¿Qué es lo que hacemos? Cortamos Dos círculos Tenemos el círculo En el centro Elegimos una de las partes Cual va a ser La que nosotros Vamos a utilizar Como delantero Y vamos a poner Este glaseado Ustedes elijan Los colores Que más les gusten La combinación Que más les guste A ustedes Festonean Punto festón Todo el contorno Les voy a mostrar Cómo va a quedar Acá yo lo tengo listo Ya está festoneado Todo el contorno Solamente el contorno Hilo y aguja Y aunque ustedes No lo crean Todas esas perlitas Que tenían Puesta las donas Van Cocidas No van pegadas Ahí Hilo doble Hilo de coser común Aguja delgadita Ojalá una aguja Para perlas Y ustedes van Al azar Como quieran Puede ser al azar Como también puede ser Ordenado Y van aplicando Todas las mostacillas Canutillos Perlas Lo que ustedes Quieran aplicar Pueden ser De distintos colores O pueden ser Exactamente Del mismo color Eso va a depender Solo de lo que Ustedes quieran Realizar Y de esa manera Vamos a ir Cociendo Todas las mostacillas Que ustedes vieron Que ya están cociditas Y rematamos Ahí les puso Hilo blanco Y lo blanco nomás Si no se nota Si ustedes quieren Utilizar un hilo Del color No hay problema Y lo retiramos Que precaución Van a tener También con el invisible También puede ser La dona que va En las manitos O sea las patitas Porque está adelante Va completita Completa Completa Con las mostacillas O los canutillos La que tenemos En la parte baja No es necesario aplicar Porque después Se va a tapar Y no se va a notar Y la segunda Donde va sentada La galleta Podemos aplicar Solamente en las orillitas Para que ustedes Ahorren trabajo Y les va a quedar Así Esta es la que yo voy a poner En la parte baja ¿Se fijan? Solamente tiene Glaciado No tiene perlitas Parte superior Yo voy a poner esta Tiene en el contorno ¿Se fijan? Y la que va En sus patitas Esta si tiene Completito Con bordado Con mostacillas Y canutillos Tenemos las tres listas Relleno Que son muy importantes Antes que me olvide ¿Cómo vamos a coser? Cuando ustedes tengan listo Toda la costura Del contorno Toda la decoración Lo primero que nosotros Cosemos es el centro Tomando las tres telitas juntas Primero centro Y después Empezamos de un costado Vamos cosiendo Y a medida que vayamos avanzando Vayamos rellenando Un relleno suave No muy duro Para que no se formen Demasiados bultos Porque tenemos partes Angostas Y tienden a formarse bultos Trocito Relleno Trocito Relleno De esa manera Si cosemos completo Y dejamos solo un ladito Vamos a deformar Completamente el pañolense Así que Trocito Y relleno Y de esa manera Les va a quedar Mejor ¿Cómo vamos a armar ahora? ¿Se acuerdan? Yo Le hice la perforación En el centro Ahí para dejar El sacadito Ahí Y para que me entre después El palito Ustedes lo van a pegar Yo en este caso Lo voy a presentar La vamos a sentar arriba De la galletita No voy a dejar La perforación En el centro Fíjense Miren No está en el centro Lo estoy dejando Borde Con borde ¿Por qué? Si yo lo dejo en el centro Después la galletita Me va a quedar acá En el medio Yo quiero que me quede Sentadita Sobre una orilla ¿Qué hago entonces? Un poquito más a la orilla Pego una Tomo la siguiente La pego encima Y recién Vamos a sentar la galleta Pegamento Muy importante Cola fría Ojalá cola para madera Para después Que no se nos vaya A desarmar Sentamos la galletita Y Presionamos Con pegamento Yo lo estoy haciendo solito Solamente ¿Cierto? Para mostrar Para mostrar Ustedes lo van a pegar Ahí Ahí ¿Se fijan? ¿Qué hacemos ahora? Pegamos Piernas ¿Cierto? No se olviden Pegar Yo voy a pegar uno solo Para que alcancemos a armarla Pero no se olviden De pegar Toda la decoración Y todo lo que nos sirva Para tapar Las hendiduras Yo voy a usar Unos Botoncitos de galleta En este caso Vamos a pegar Adelante Le cortamos Los Estos como ganchitos Que tiene Se los vamos a cortar Yo le voy a pegar aquí Uno en su pecho ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner El glaseado Esta crema Que tiene ¿Cierto? La galletita encima La vamos a ubicar ahí Y se la vamos a pegar Yo le voy a dar Solamente una puntadita De silicona Para que ustedes vean Cómo se hace Después la voy a pegar bien Solo la voy a firmar Ahí Vamos a pegar Inmediatamente La nariz La nariz Ustedes saben Pistola de silicona O muy 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 caliente O Pega lentejuela Pega lentejuela Déjenlo secar Toda la noche Para que No se despegue más Ahí Le vamos a pegar Inmediatamente Su nariz Porque se ve Rara sin nariz Ahí Y le vamos a pegar Mientras yo afirmo aquí Vamos a tomar los pompones Vamos a ocupar Tres pompones Cuatro pompones Los colores que ustedes quieran elegir Ahí Ah Ya se lo vamos a dejar La vamos a pegar con silicona Porque esto se va a demorar Pero Ustedes lo van a pegar bien Con cola lentejuela Y yo después lo voy a Arreglar Y se demora Exactamente Se demora Pero ahí yo después Lo voy a arreglar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar los pompones En la parte superior Vamos a pegar Uno Ojalá sea de distintos colores Para que ella se vea bien colorida Dos Vamos a poner uno amarillo adelante Ahí Tres Y vamos a poner otro más Y cuatro Y ahora Todo lo que sea decoración Esta dona La van a pegar Acá 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 en las piernas Que puedan tener Pueden ser a lo mejor Pueden ser a lo mejor Algún chupetito Yo tenía estas cucharitas Que de repente uno compra cosas Le encanta su proyecto Le encanta cómo explica usted Así que Felicitaciones Muchas gracias Nos vemos el miércoles El miércoles Exactamente Que estés muy bien Gracias Muchísimas gracias Nosotros nos vamos A una pequeña pausa comercial Y luego regresamos